Hola, buenos días a todos, chicos, chicas, entrenadores, preparadores y trabajadores del club. Bueno, vamos, estamos aquí, hemos organizado este sorteo, vamos a realizar este sorteo para el campeonato de NBA 2K20 del club baloncesto Alcovendas y bueno, pues para que no se alargue mucho, vamos a empezar con ello, ¿vale? Solamente desearos a todos que estéis bien, a todas las familias y ojalá nos veamos muy pronto, pues como siempre, jugando a baloncesto que es lo que más nos gusta. Bueno, pues antes de empezar el sorteo me gustaría que demos un paseo de nada, de un minutito de los juegos, desde donde empezó esto de los juegos, ¿no? Porque ahora mismo estáis viendo el NA2K20, pero esto empezó, pues yo jugaba, claro que yo soy ya abuelo cebolleta, en el 83 yo ya jugaba un juego que se llama One on One, que bueno, ahora os voy a poner las imágenes. Bueno, aquí tenemos el primer juego que os decía, el One on One, que era Larry Béa vs. Julius Servin, como del 64 año 1983. Alucinar. También muy famoso, nuestro querido, uno de los mejores jugadores que ha habido en España, Fernando Martín, que jugó en el Real Madrid, año 87 ya. Este juego es para Spectrum, como juega con teclado, y bueno, pues es uno de los juegos también más conocidos de baloncesto de aquellas épocas. El Spectrum tenía su calidad gráfica, no tenía otra, pero la verdad es que bueno, era un juego que tuvo éxito. Luego pasamos al siguiente, que sería el primero de la saga del NBA 2K, ¿de acuerdo? Este juego fue el primero de la saga 2K, hasta la de ahora 2K20, en donde la portada era Alan Iverson, un jugador escolta que prometió en varias temporadas más de 30 puntos, con 1,83 de estatura que tenía. Es cierto que estuvo en la portada de las tres primeras ediciones del juego, que estaba para la plataforma Sega Dreamcast, una plataforma de verdad que muy olvidada, pero una de las mejores de aquella época de consolas, la Sega Dreamcast. Y bueno, era un juego ya pues muy parecido a lo que hay ahora, pero 20 años antes, o sea que bueno, a ver, los detalles está claro que faltan muchos, pero bueno. Pues nada, pues ahora ya nos queda poco, vamos a disfrutar de lo que hoy en día es el mejor juego de baloncesto de ahora, que es el NBA 2K20. Bueno, ya estamos aquí otra vez, vamos a primero, antes de nada, teníamos el sorteo de habilidades para ver quién se ganaba una mochila, y en este caso vamos a tener dos ganadores. El primero lo veremos al final del sorteo, y ahora el segundo clasificado es Mario del Benjamín 2011. Hola, soy Mario del equipo de Alcobendas Benjamín Primeraño. Bueno, hoy voy a hacer un truco de magia. Como podéis ver tenemos tres ases, ¿vale? El as de picos, el de rombos y el de tréboles. Ahora me vais a decir dónde está. ¿Dónde está? En el medio, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿dónde está? En el medio también, pero ahora en este lado, sí. Ahora en el medio. Pero, ¿y si no le estuviese? Mira, chasqueamos, cambia el de coratones, y la de rombos, en la baraja. Bueno, ahora vamos con otro truco. Aquí vamos a barajear las cartas. Lo vamos a hacer así. Así. Y voy a estar aquí. Vale, entonces vamos a hacer otro truco. Y yo voy a barajear las cartas. Y la primera carta que os salga aquí va a ser la vuestra. A ver, vamos a coger así. Vamos a coger así. Y pues vuestra carta ahora la hemos perdido, ¿vale? Vamos a botar así. Vamos a hacer otro corte. Vamos a coger esto. Vamos a meter esto para aquí. Todo bien. Y pues ahora ya sí que sí no sabemos dónde está vuestra carta. Pero mirad, todo se va a volver a colocar con un chasquero. Eso lo soy. Y mirad cuál es vuestra carta. ¿Veis? ¿Era esta? Después de ver a Mario cómo hacen los trucos de magia, que tiemble el Mago Pop, se lleva un balón Baden de cuero oficial del Campeonato de Madrid, ¿vale? Enhorabuena Mario. Muchísimas gracias por participar. Bueno, pues empezamos el sorteo. El sorteo es hay 30 jugadores inscritos en el sorteo. Entonces lo que vamos a hacer es, para ser 32 jugadores y tener un bracket completo de un lado izquierdo y un lado derecho para que se llegue a jugar la final, vamos a meter dos jugadores comodín, ¿vale? Dos jugadores comodín para que sean los 32. Aquí tenemos los 30, ¿vale? Aquí están los 30. No hay bolas calientes. Aquí no hay, no está Florentino Pérez ni el Madrid por medio. No hay ningún problema. No hay bolas calientes, chicos. Entonces, vamos a meter los dos comodines en la urnita. Bien, entonces, lo que hablamos es, van a ser dos partes del cuadro. El cuadro se organizará en dos partes del cuadro, en la parte izquierda y la parte derecha, que se irán enfrentando hasta llegar a la final, ¿vale? También habrá tercer y cuarto puesto para conseguir el tercer premio, ¿bien? Entonces, el primer enfrentamiento, si sale cómodo de encontrar a alguien, ese partido queda exento y pasa a la siguiente ronda, ¿de acuerdo? El primer jugador que salga en el sorteo será el que tenga factor campo y decidirá y elegirá él el equipo que escoge para jugar, ¿bien? Siempre el primer jugador del sorteo, ¿bien? De acuerdo. Pues para que tengamos una mano inocente, pues os presento a una jugadora del club Aloncesto Alcovendas, que es Carol. ¿Qué tal, Carol? Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Espero ver a saldos pronto. Bueno, pues eso esperamos todos, veros por ahí y acordaros, antes del sorteo, balones al carro, ¿bien? ¿Empezamos? Pues venga, pues empezamos sin mirar, mirar para arriba, que no hay bolas calientes, pero por si acaso, que las carga el diablo. El primero, el primer enfrentamiento, el primer jugador del sorteo y del torneo es Jacobo Lorenzo, del Benjamín, ¿bien? No sé si se ve, luego vamos a ir viendo la tabla. Venga, es el primero que elegirá, acordaros, elegirá el equipo y se enfrenta contra Pablo Fuente, del preinfantil. Ya tenemos el primer enfrentamiento. Vamos, siguiente. Siguiente enfrentamiento, acordaros, primero es el que elige equipo, Hugo Cid, del cadete. No lo enseña aún, si se ve bien, ¿bien? Contra Luis Rodríguez, cadete. Vamos a por el tercer enfrentamiento. Tote, acuérdate, tú elegirás el equipo, Tote, del preinfantil. Tote, que se enfrenta a Tote contra David Rojo, Alevín. ¿Vale? Ya tenemos tres enfrentamientos. El cuarto enfrentamiento, ha salido Comodín. Es decir, que si ahora sale un jugador, estará exento. Bueno, las bolas calientes, las bolas calientes. ¿Quién ha sido? Carol. ¿Bolas calientes? Madre mía, esto no sé yo. ¿Vale? Carol se queda exenta del primero. También es cierto que es la única chica que hay en todo el torneo. Bueno, enhorabuena. Vamos a ver la tabla, cómo está quedando. ¿Bien? Bueno, pues vemos los enfrentamientos. Jacobo Lorenzo contra Pablo, Hugo contra Luis, Tote contra David y Carol se queda exenta de la primera ronda. Seguimos, Carol, por favor. Javier Gómez, Benjamín. Elegirá equipo y se enfrentará a... Fernando Caballero, infantil. Buenos días, Fer. Buenos días. O buenas tardes, depende cuando lo veas. El siguiente, pues el Menda. ¿Jorge? ¿Bien? ¿Contra? Espero, por favor, que no se lo haga Comodín, porque esto va a ser ya demasiado. ¿Contra? Bueno, ¿Contra? Unai. 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 Nos vemos en la pista, macho. Nos vemos. Vale. Siguiente. Javier Fuentes, infantil. Elige equipo contra... Manuel Rojo, Benjamín. Y vamos a por el último enfrentamiento de la parte izquierda. Elige equipo. Primer jugador, Manuel García. Alevín. Benjamín. Es que se enfrenta Guillermo Solabre, Benjamín. Aquí tenéis. Muy bien. Pues ahora vamos a repasar la tabla del lado izquierdo del bracket cómo va a quedar. Vemos Jacobo Lorenzo contra Pablo Fuente, Hugo contra Luis, Tote contra David Rojo, Carol queda exenta de la primera ronda, Javier Gómez contra Fernando Caballero, Jorge contra Unai, Javier Fuentes contra Manuel Rojo y Manuel García contra Guillermo Solabre. Bueno, Carol, por favor, vamos a seguir ahora con la parte derecha del cuadro. Primero, Amílcar Lizarazo, Benjamín, 2010. Amílcar. Bonito nombre, Amílcar. Contra Javier Bravo, de nuestro querido patrocinador Paglink. Eligirá el equipo a Amílcar. Siguiente enfrentamiento. Diego del Pozo, preinfantil. Se enfrentará. Contra Rodrigo Pérez, Alevín 2008. Otro enfrentamiento será local. Marc Doncel, nuestro querido fotógrafo, Marc. A ver, Marc, contra quién se va a enfrentar. Eligirá el equipo Marc. Contra Antonio Marín, de nuestro nacional. Siguiente. Se van quedando pocos. Vamos a ver. Ha salido el comodín. A ver quién se queda exento de la primera ronda por el lado derecho. Iván Rojo, Alevín. Iván Rojo, exento de la primera ronda. Y vamos a ver cómo va quedando el cuadro. Amílcar contra Javier, Diego contra Rodrigo, Marc contra Antonio, e Iván Rojo se queda exento de la primera ronda. ¿De acuerdo? Vamos, Karol. Dale. Javier Kuiperz, KDT. Elegirá equipo y se enfrentará a Daniel Bravo, pre-infantil. Muy bien. Javier contra Daniel. Siguiente enfrentamiento. Jaime Bernabé, Benjamín. Contra. Se van quedando pocos. Guille Campos, nacional. Vamos a... Nicolás Verdú, Alevín 2008. Se enfrentará... A Guillermo Garrido, júnior. Y... Creo que nos queda solo un partido. Sí. Sería Adrián, pre-infantil. Elegirá equipo. Se enfrenta a... Isaac, Jord, Pradas. Pues nada más. Este sería el sorteo que me ha quedado. Vamos a ver cómo queda el paquet final de estos últimos cuatro enfrentamientos. Javier Kuiperz contra Daniel Bravo. Jaime contra Guille. Nicolás contra Guillermo Garrido. Y Adrián contra Isaac. Bueno. Los horarios. Los horarios... Vamos a empezar a jugar el miércoles. Y jueves van a ser los mismos horarios. Hay muchos partidos. Son 32 jugadores. Son 16 partidos. Que la primera ronda se va a dividir entre miércoles y el jueves. Empezaremos a las 5 el miércoles y el jueves. Y acabaremos el último partido será a las 9 y media. Va a haber 45 minutos en cada partido para que ya enlazo lo que os quiero comentar del canal de Switch. Todos los que tengáis canal de Switch, os queréis hacer un canal de... Perdón, de Switch. De Twitch, si queréis hacer un canal de Twitch, me tenéis que pasar, cuando haga en el grupo de WhatsApp, me paséis el... o lo paséis por privado, como queráis, el usuario de Twitch. ¿Vale? Para que yo os agregue a nuestro canal de Galco Vendas de Twitch y podáis... y podamos poner en directo los partidos. No es obligatorio. Si lo tenéis bien, si queréis hacerlo bien, si no, pues no pasa nada. Más o menos, si no sabéis cómo hacer el canal de Twitch, es fácil. Luego más o menos lo pondremos también por el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Entonces, miércoles y jueves de 5 a 9 y media. El viernes de 5 a 10 y cuarto, para hacer todos los enfrentamientos de segunda ronda. ¿Vale? Como es viernes, yo entiendo que el último partido se va a las 10 y cuarto. No sé a quién le tocará, pero bueno, no creo que sea tampoco ningún problema. Y luego, la jornada del sábado y el domingo. El sábado se empezará también a las 5 y se termina el último partido a las 8. Y el domingo ya es de 5 a 8, siendo a las 5 la primera serie final, a las 6 la segunda serie final, a las 7 el tercer y cuarto puesto y a las 8 la gran final. ¿De acuerdo? Y bueno, pues este ha sido el sorteo y vamos a acabar con el ganador del torneo de habilidades del Club Baloncesto Comendas. Os dejo, primero, presentándoos un vídeo de cómo juega Nico y luego su habilidad que ha hecho. ¿Bien? Enhorabuena Nico, te has llevado la mochila de nuestro club. Muchísimas gracias a todos y bueno, desearos la verdad que os vea muy muy pronto y tener paciencia que no nos queda otra. Ánimo a todos, familia, y muchísimas gracias. Y mucha suerte. Adiós chicos. Adiós. 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 Hola a todos. Para todo el club, esperemos que disfrutéis mucho con este tema que interpreta Nico del Club Alegrín Masculino Iago 2009. Mucho ánimo a todos. Adiós. Amén. 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 Amén.